El acceso efectivo y equitativo al sistema de salud sigue siendo un gran pendiente. La atención de personas con dolor no es la excepción. Muy buenos días tengan todos ustedes. Deseo agradecer a nombre de la Academia Nacional de Medicina el hecho de la posibilidad de tener este foro en esta sede. Saludo a quienes se encuentran en ella y a quienes nos siguen por las diferentes redes sociales. Y agradezco al doctor Carrillo y al doctor Plancarte la posibilidad de realizar este importante foro en conjunto, como ya lo decía Roberto Roque, conjunto con el Universal y su médico en esta alianza que tiene la Academia Nacional de Medicina desde el año pasado. El Sistema Nacional de Salud enfrenta varios rezagos, retos y contradicciones, contradicciones, como el de rectoría, el financiamiento, el diseño, el modelo, la calidad heterogénea y probablemente el que más importa a los ciudadanos, que es el acceso equitativo y efectivo a la atención médica. De acuerdo a Coneval, es bien conocido, 50 millones de mexicanos no tienen acceso a los servicios de salud. En México hay cerca de 15 millones de personas mayores de 65 años, pero en el año 2050 se calcula que habrá más de 25 y la mitad de ellos podrían presentar enfermedades que requieren acceso a cuidados paliativos o manejo del dolor, como el cáncer o enfermedades cerebrovasculares. Sin lugar a dudas, es indispensable que las personas, los pacientes y sus familias pasen estos años en las mejores condiciones posibles, sin excluir desde luego a otros grupos de edad como son los niños en estos cuidados. México ha hecho esfuerzos importantes en este sentido, como lo publicado y realizado por el Seminario de Estudios de la Globalidad de la Facultad de Medicina y las recomendaciones de Lancet en su momento. A nosotros, en la Academia, nos toca ayudar a concientizar a la sociedad de su conjunto y colaborar en la preparación de generaciones futuras sobre el acceso a cuidados paliativos. En la actualidad, el abordaje de los cuidados paliativos debe incluir la dignidad de la persona y su familia, el respeto a la voluntad y sus creencias, la atención integral del dolor y sus consecuencias, con terapéutica quirúrgica y farmacológica, incluso con narcóticos. Trastornos digestivos, respiratorios, incontinencia urinaria, lesiones dermatológicas, limitaciones funcionales, problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, soledad, angustia y miedo, tanto en pacientes pediátricos, adultos y ancianos. Por la importancia de la materia que hoy se presenta, se aprobó hace unos meses la creación de la Especialidad de Medicina Paliativa, por lo que es ya parte de la oferta educativa de posgrado. Debemos seguir trabajando de manera muy cercana con las necesidades de la población mexicana, además de incentivar la investigación en este tema en conjunto con las instituciones de salud y de seguridad social. Los cuidados paliativos son desde luego muy complejos y su estudio debe ser multidisciplinario, e involucrar desde la atención integral del paciente, la nutrición especializada, el acompañamiento personal, social, la higiene y prevención de infecciones y enfermedades oportunistas. Desde la Academia Nacional de Medicina, vemos que en general existe una falta de cultura y capacitación a este respecto. En muchos casos, sólo se ve al paciente hospitalizado y no el manejo ambulatorio o domiciliado. Así mismo, también es cierto miedo por parte de los médicos a recetar los opiáceos, tanto de manera personal como institucional. Si bien existen programas de capacitación en cada institución, a nuestro juicio deben de incrementarse y fortalecerse, con una mayor y activa participación, particularmente del primer nivel de atención médica. Especial atención requiere incluir los aspectos económicos de los cuidados paliativos, por el costo de algunas intervenciones, prolongar la duración en algunos casos, limitar la accesibilidad de algunas terapéuticas, en especial a los narcóticos de difícil accesibilidad de aplicación, con cobertura en todos los niveles, en todas las instituciones y, por supuesto, en todo el país. Desde luego, también es deseable una mayor participación de la sociedad civil organizada. Esto significa un mayor compromiso social para ayudar a los pacientes a tener una mejor calidad de vida, una atención médica integral, psicológica, social, económica, acompañada del equipo de salud multidisciplinario, y en su caso, morir con dignidad y con los seres queridos, sin dolor y sin angustia. Muy interesante es que hoy nuevamente se habla de atención universal y acceso efectivo al sistema de salud. Hablemos entonces de acceso a cuidados paliativos y manejo de dolor desde la perspectiva de cobertura universal, tema que debemos hablar, a mi juicio, mucho más en nuestro país. El acceso se puede definir en lo general como la acción de llegar o acercarse y como la entrada al trato o comunicación con alguien. Así, sin ningún adjetivo, el acceso es una acción del lado del individuo, el cual es responsable de acercarse o entrar en contacto con el establecimiento o persona en la que se busca. En el ámbito de los servicios médicos, acceso se refiere entonces a la acción individual de aproximarse o llegar a los servicios de salud, sin que ello necesariamente implique obtener la respuesta buscada o esperada en los servicios de salud. Es decir, esta definición no considera a los prestadores en cuanto a si los servicios están disponibles o si existe algún impedimiento para prestarlos, si son oportunos en cuanto al tiempo y espacio para su prestación, o si son de calidad. Más complejo es en nuestro país cuando un ciudadano, debido a la fragmentación y desarticulación histórica del sistema de salud, puede tener o no acceso o continuidad o no en la atención médica a estos cuidados paliativos o el manejo de dolor por pertenecer o no a un sistema. El concepto de acceso, en este caso para los cuidados paliativos, puede abordarse cuando menos en cuatro dimensiones. La disponibilidad de los servicios, esto es la consulta, los médicos o médicas, los servicios de enfermería, las camas de hospital, el equipamiento, y en este caso particular muy importante, en todos, pero en este caso particular más, los medicamentos, las dosis, las presentaciones y disposición de diferentes fármacos. Dos, la capacidad de los servicios para ser utilizados, con el propósito de otorgar atención médica equitativa. Tres, la existencia de barreras para la utilización de los servicios, como son las barreras personales, las barreras económicas, las barreras organizacionales, las barreras sociales y culturales. Y cuatro, los resultados en materia de salud. En este caso particular, si tenemos mexicanos con dolor, claramente el acceso y el resultado del manejo del mismo no es el adecuado en todos los casos. Para dar este acceso efectivo al manejo de dolor o cuidados paliativos, debe contarse con la posibilidad de acudir sin barreras a los servicios y que los mismos tengan la capacidad resolutiva y calidad requerida. Debemos entonces de ser capaces en el futuro cercano de ofrecer un paquete de cuidados paliativos, igual en las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud, sin importar si es derechohabiente o no, siendo una prioridad común de las diferentes instituciones de salud y seguridad social, utilizando la misma guía personal y mismos costos. Consolidar el acceso efectivo y equitativo dependerá de la forma como las instituciones logren establecer los mecanismos que permitan consolidar el acceso universal al financiamiento y transformarlos en acceso efectivo a los servicios de salud. Esto es, que una persona que presenta una condición de salud y que identifique la necesidad de atención, pueda acudir sin restricciones financieras, geográficas, de oportunidad, a un servicio de salud con capacidad resolutiva, con calidad, en este caso, para el manejo de algo tan importante como el dolor, los cuidados paliativos o incluso el bien morir. Muchas gracias a todos. Sean todos muy bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.